Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin empiezan a aparecer las buenas noticias en nuestro querido Barcelona. Las renovaciones de Pedri y de Ansu Fati están prácticamente hechas y se van a oficializar en este mismo mes de octubre. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el jeque y nuevo dueño del Newcastle, de la Premier League, tiene entre ceja y ceja a un crack del Barcelona y piensa pagar 100 millones de euros por él en el próximo mercado invernal. Y me refiero al mes de enero. Ese crack es nada más y nada menos que del todavía jugador del Barcelona, el internacional brasileño, Filipe Coutinho. La misma fuente asegura que Filipe Coutinho estaría dispuesto a abandonar el Barcelona y jugar en el Newcastle en el próximo mercado invernal. Me parece una noticia fantástica sacar 100 millones de euros por Coutinho. Coutinho me parece una barbaridad. Sin lugar a dudas, es el mejor negocio del siglo. Y así el Barcelona va a tener músculo para fichar en el mes de enero. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.